nació el 30 de septiembre de 1765 en valladolid actual morelia michoacán su abuelo materno le proporcionó su formación inicial cursó estudios en su ciudad natal y durante su juventud fue discípulo de don miguel hidalgo y costilla en el colegio de san nicolás del cual hidalgo era rector a los 14 años dejó la ciudad de valladolid para trabajar en la hacienda de san rafael tagüejo propiedad felipe morelos primo de su padre trabajó también como arriero dio clases de gramática y retórica durante dos años en uruapan su rico bisabuelo pedro pérez pavón dejó un capital para su hijo natural jose antonio siempre que se ordenara sacerdote pero al casarse la madre de morelos solicitó que el capital pasara a su hijo y en el año 1797 se ordenó sacerdote y comenzó a ejercer como párroco se relacionó con brígida al monte de carácuaro con la que tuvo a juan nepomuceno al monte nacido en 1803 y a guadalupe al monte nacida en 1809 y aunque se responsabilizó de su crianza y educación no les dio su apellido el 20 de octubre de 1810 se convirtió en el jefe insurgente en el sur de méxico por comisión de miguel hidalgo de 1811 hasta 1814 logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro en la región del actual estado de morelos entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812 sudeste produjo su acción militar más famosa el sitio de cuautla en la ciudad homónima en la retirada de cuautla al romper el sitio el 2 de mayo de 1812 se cayó de una mula provocándose una herida que se le infectó y le mantuvo semanas enfermo a la muerte de hidalgo se quedó al frente de la revolución en 1813 se hizo con acapulco y en diciembre de 1813 las fuerzas realistas le vencieron en santa maría por lo que se vio obligado a mantenerse en una guerra defensiva convocó el congreso de chilpancingo que emitió una declaración de independencia promulgó la primera constitución en la historia de méxico la constitución de apatzingán el 22 de octubre de 1814 mantuvo validez en los territorios que lograron controlar durante el transcurso de la guerra de la independencia y se le nombró generalísimo del gobierno insurgente rechazó ser tratado como alteza proclamándose como siervo de la nación el congreso le destituyó de su cargo de generalísimo así que formó parte del triunvirato del supremo gobierno en apatzingán acosado por las tropas enviadas por el virrey calleja no pudo escapar y fue capturado por los realistas en noviembre de 1815 mientras protegía al congreso en su retirada hacia tehuacán le acusaron de herejía y fue arrebatado de sus hábitos por la inquisición josé maría morelos y pavón fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en san cristóbal hecatepec coaccionado por sus verdugos se retractó a cambio de recibir los sacramentos antes de morir en 1828 su ciudad natal valladolid recibió el nombre de morelia y en 1869 benito juárez decretó la creación del estado que lleva su nombre fue autor de uno de los documentos más importantes de méxico el titulado los sentimientos de la nación